¡Venidos! ¡Así comienza Pasión Treinta Años! Él es oriundo de Río Cuarto, Córdoba. Sus comienzos fueron en la legendaria banda Chévere. Con ese grupo conquistó éxitos como Leña Seca. En 1996 inició su carrera solista, con la que comenzó a recorrer el país de punta a punta. Su potente voz y el estilo moderno son las dos características que identifican su música. A pocas horas de su recital en el Teatro Gran y Tuzangó, llega el show en vivo de... ¡Jorge el Toro Quevedo! ¡Ven! 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 de mañana, el cazador busca a la presa, todo el arma siempre alerta, para darte al corazón, ven, 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 que te quiero aquí servida, sin disparos y heridas, porque soy tu servidor, pero que no, que no se malentienda, que soy un cazador, de una sola presa, pero que no, que no se malentienda, un cazador que fue, cazado por su presa, pero que no, que no se malentienda, un cazador que fue, cazado por su presa, porque se acabó el amor, porque la mafia se va, Y por qué no la he hecho ya de menos Cuando de mi lado ella se va Ay, ay, ay Me está bailando Y yo me pongo a pensar Que descarto si una mujer me oferta Hace lo que nunca imaginé Venga, venga Tan hermosa Y más le falta una cosa Y es que nunca supo perdonar ¿Por qué se acaba el amor? ¿Será que no es para siempre? Me pregunto mil veces Si esto le pasa a otra gente como a mí ¿Por qué se para ilusión? ¿Por qué no huelgan los besos? ¿Por qué no tengo deseos contigo? ¿Y la de mi precioso? Como el... ¡Oh! ¡Oh! Y por cañarte Y sé que vas a llorar Cuando leas esa carta a mí Tal vez tú me quieras perdonar Y si la tarde, tal vez Pero tal vez en ti Es que sé todo tú y yo Ni pensamos de la misma forma Ni lo veo así mismo por favor Venga, venga Más le falta una cosa Y es que nunca supo perdonar Porque se acaba el amor Será que no es para siempre Me pregunto mil veces Si esto le va a ser gente Como mí Porque se para ilusión Porque no valga los meses Porque no tengo deseos contigo Y la de mi pecho Como el amor Porque se acaba el amor Será que no es para siempre Me pregunto mil veces Si esto le pasa a la gente Como a mí Porque se para ilusión Porque no valga los meses Porque no tengo deseos contigo Ni late mi pecho Como ayer No tengo deseos contigo No tengo deseos contigo No tengo deseos contigo Gracias Gracias Gracias